Las nuevas memorias DDR4 Corsair Dominator Platinum tienen un diseño en aluminio, chips de alta frecuencia verificados y una iluminación potente con LEDs RGBK PELIX de direccionamiento individual. Los módulos están disponibles en hasta 4800 MHz, lo que los convierte en las memorias refrigeradas por aire más rápidas del mundo, con además un generoso margen de overclocking según el fabricante, gracias a la tecnología de refrigeración patentada de HX Dual Path, que le permite refrigerar tanto a través del propio circuito integrado como la carcasa externa. Gracias a Corsair por patrocinar este espacio y ahora, sigamos con el vídeo de hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo con Alex de LowSpecGamer, seguramente lo conozcáis en su canal, LowSpecGamer, que es un canal donde básicamente hace experimentos tanto con hardware de gama baja como con juegos y su configuración para llevarla al mínimo posible. El canal está en inglés, pero todos los vídeos están subtitulados en castellano. Siempre me dice, pero... Muy importante, muy importante comentarlo. Y bueno, hoy estamos aquí porque tiene algunas cositas que enseñarnos. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el ordenador, el modelo de ordenador, el ordenador específico más vendido de la historia? No sé, el IBM PC... Quizás el original. Sí, el original. La mayor parte de los historiadores de computación usualmente comentan del Commodore 64, porque vendió entre 15 y 30 millones de unidades. Pero en tiempos modernos hay algo que está empezando a llegar a rivalizar esa estadística. Es un ordenador diseñado y hecho principalmente en Europa. ¿Se imaginan cuál es? ¿Quieren averiguarlo? Acércate un poco más. Me creería si te digo qué es esto. Esto es un Raspberry Pi, un minicomputador de una sola placa. La idea era hacerlo como un ordenador de educación. La idea era tener una herramienta donde los niños y estudiantes de programación pudieran aprender a programar directamente. El fundador de Raspberry Pi siempre comenta que ellos tenían una frustración muy grande en que cualquier ordenador moderno como tú no tienes acceso programátrico al input y el output. Y ellos querían algo que tuviera acceso directo, que tú desde un Linux relativamente moderno pudieras tocar, conectar los pines, configurarlo como tú quisieras y tener parte de la flexibilidad que ellos tenían en ordenadores como el Commodore 64. Justamente como comentabas antes, es un producto que también está pensado para que los desarrolladores puedan programar software y aprender a hacer cosas, ¿no? Y por eso justamente tenemos todos estos pines, ¿no? Los puedes programar para casi cualquier cosa. Obviamente hay algunos que se pueden utilizar como inputs o outputs sencillos, hay otros que tienen una simulación de un output análogo a través de distintos pasos, pero son principalmente para conectarlos a hardware y circuitos y programarlos para los que tú quieras. O sea, por ejemplo, si quisiese hacer un proyecto de robótica, podría empezar a conectar motores y pequeñas cosas a todos estos pines y programar mi Raspberry para que en cada uno de esos pines de un voltaje. Es muy parecido a lo que se hace también con Arduino. Es extremadamente parecido. La diferencia importante es que Arduino es sencillamente lo que se llama un microprocesador, es decir, un set de instrucciones muy sencillo lo que puedes hacer, mientras que esto es un ordenador completo con un sistema operativo Linux que le puedes instalar aplicaciones más complejas y por lo tanto aumenta el nivel de complejidad de lo que puedes hacer. A nivel de CPU, este último modelo que salió, estamos hablando de un procesador quad-core ARM ligeramente más débil de lo que podrías esperar en un quad-core de un móvil porque estamos hablando de que es un dispositivo que cuesta de 35 a 80 euros como mucho. La versión moderna, una de las cosas nuevas que he introducido es que empieza a tener USB 3.0, empieza a tener Ethernet que es Gigabit y, más importante, hasta ahora todos los Raspberry solamente habían tenido 2 GB de RAM y ahora los están empezando a vender en distintas versiones. Ahora los puedes conseguir en 2, en 4 y en 8. Y a nivel de conectividad, cada vez les están agregando más cosas. Esto ya tiene Bluetooth y Wi-Fi integrados que no requieren ningún otro dispositivo. El modelo anterior siempre tienes que teletraner o tienes que conectarlo a un dongle o algo y ya funciona perfectamente. Lo que ellos no se esperaban es que se transforme en un producto tan extraordinariamente exitoso que hoy en día se utiliza en domótica, se utiliza en proyectos caseros, se utiliza hasta a nivel industrial. Ya los empiezan a vender como módulos que se pueden integrar a procesos industriales porque son muy fáciles de programar, tienen muchísimos accesorios, tienen muchísima documentación y suelen ser extremadamente baratos. El ordenador base por muchísimos años ha costado entre 25 y 35 dólares. Hoy en día ya se estima que se han vendido más de 30 millones de distintos modelos de Raspberry Pi. Se estima que empieza a superar los números del Commodore 64, lo que hace esto uno de los ordenadores más exitosos de la historia, que es increíble pensarlo. Ahora, el núcleo que hace todo interesante toda esta cuestión y lo que vamos a hablar hoy es que esto tiene un procesador ARM y siempre ha sido un procesador ARM como centro de todo, un SOC, un System on a Chip. O sea, lo que quiere decir Alex es que este procesador realmente no es igual al que tienes tú en tu ordenador de sobremesa o portátil con Windows, sino que es un procesador que utiliza otra arquitectura. El chip está diseñado por una empresa llamada ARM, que es la que diseña todos los chips y luego, bueno, cada fabricante compra estos diseños y lo lleva a la práctica, ¿no? Específicamente este está hecho por Plotcom. Y estos chips se usan en un montón de sitios. Se utilizan en routers, se utilizan en móviles. Incluso ahora parece ser que los portátiles de Apple van a venir con chips ARM, lo cual va a ser una revolución bastante importante. Y claro, el gran inconveniente que tenemos con este tipo de procesadores es que todo el software o gran parte del software que existe para ordenadores tradicionales está programado para X86, que es la plataforma que utilizamos nosotros normalmente en las torres y los portátiles. La diferencia principalmente es que uno utiliza un set de instrucciones SISC y el otro RISC. No vamos a entrar en esto, simplemente el lenguaje que habla el procesador es otro. Pero bueno, de momento quedaros con que son distintos y no se entienden entre ellos. Por lo cual, cada programa tiene que estar compilado, ¿no? Para ARM. Exactamente. Y a eso es lo que vamos a ver. Y normalmente el sistema operativo que se usa es Linux. Windows, por ahora, están empezando a hacer unos cuantos experimentos con respecto a correr cosas en ARM. Probablemente porque los movimientos que está haciendo Apple los están asustando un poco. Bueno, ojo. De hecho, existió una Surface. Sí, sí. Que es la completamente ARM. La Surface RT. Ajá. Pero era un poco... Era un poquito limitada. De hecho, solo tenías... Podías descargar como Excel, cosas así, ¿no? Cosas muy básicas, sí. El sistema operativo recomendado para esto suele ser RAS Debian, que es una versión de Debian modificado por la gente de Raspberry Pi, específicamente para estar lo más optimizado posible para correr en sus dispositivos, que la verdad va bastante bien. Ahora, lo que ha pasado en los últimos años, que es este dispositivo muy interesante, es que cada vez hay más experimentos y cada vez hay más descubrimientos y cada vez hay más software que permite expandir el rango de lo que podemos hacer en un Raspberry Pi. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Esto no es un dispositivo que se diseñó originalmente para temas de gaming, pero ya desde el principio existe una serie de emuladores de consolas retro que ya han sido compilados o hechos para ARM, al punto de que tú esto lo puedes transformar, y es lo que usualmente la gente hace, en un dispositivo como una cajita que puedes tener en el televisor para jugar con el juego de PlayStation, de Nintendo 64, de los Nintendos originales, cosas de 6-bit, 8-bit, Game Boy, o sea, el rango de cosas que puedes emular aquí, el software para emular ese tipo de cosas es bastante robusto, especialmente en ARM. Esta belleza que ven aquí, esto... Es un ordenador gaming, ¿no? ¿Tiene RGB? Oh, tiene RGB, es verdad. Wow. Tiene un disipador digno de... Un disipador bastante impresionante, la verdad. Sí, sí. Creo que incluso está a la altura de los que vienen con los procesadores de Intel, casi te diré. Quizás hasta mejor. Un tema bastante interesante que ha sucedido, es que obviamente hay una comunidad de overclocking para este tipo de cosas, porque desde luego que existen. Este es un CPU que usualmente va a 1.5 GHz, y ahora lo tengo un overclock a 2.2 GHz. Wow. Y no se calienta nada. Yo logré subir a 2.2, he conocido gente que logró subir más. Es un tema que ya en ese punto el voltaje se vuelve complicado, porque esto saca energía de un conector USB tipo C, que lo tengo conectado a el cargador de mi portátil. 3 amperios y 5 voltios. Tienes un límite bastante fuerte en la cantidad de voltaje que le puedes inyectar. Pero aún así, con eso, en esos 2.2 y con el GPU a 750 MHz, salen cositas interesantes. Lo que estamos corriendo ahora es Raspbian, la última versión de Raspbian, que es el sistema operativo Linux, que se utiliza para todos los Raspberry Pis. Y vamos a empezar con un experimento interesante. Vamos a empezar con Minecraft. ¿Qué motor utiliza Minecraft? Minecraft de Java. Exactamente. Java es una máquina virtual. Si tú tienes Java correctamente instalado y configurado, todo lo que corre por encima es agnóstico a la plataforma, no importa qué plataforma sea. Lo que significa que con unos cuantos trucos y una configuración suficientemente correcta, puedes correr la versión completa desktop de Minecraft en un dispositivo tan humilde como este. Fíjate que está corriendo como a 20 FPS en esta resolución. Antes estaba a 35-40. Estoy honestamente sorprendido. Pensé que no iba a funcionar. Pero esto ya te dice, y esto es principalmente trabajo de la comunidad Mojang, que son los desarrolladores de Minecraft. No es que se sentaron a portear este juego, es la comunidad que se ha sentado poco a poco a ver las dependencias que tiene Java, hacer que funcionen cada una y crear scripts que ya permitan correr la versión completa de Minecraft, bajada directamente de los servidores de Mojang. ¿Cuánto dinero gastaríamos en correr Minecraft de esta manera en un ordenador normal? Es una excelente pregunta. Porque si yo creo que te compras cualquier ordenador muy viejo utilizado por 100 euros, 80 euros, algo por el estilo, va a ser mejor. Pero no por mucho. O sea, no es que sea una máquina de Minecraft. No me compraría esto para jugar a Minecraft. Exactamente. Pero es interesante igualmente. Pero es interesante el hecho de que pueda hacerlo en primer lugar. Bastante. ¿Cuál es el videojuego más moderno que se te ocurre que fue open source? A ver, yo es que conozco muy bien IT Software, los conozco muy bien. Y sé que son una empresa que normalmente suelen abrir de forma open source, solían, perdón. Solían. Solían cuando estaba Karmac, cuando era otra época, abrir sus juegos open source. Así que además he visto tu video, así que... Doom 3. A ver, yo dejo un mensaje aquí. Estimados señores de IT, saquen el código de Doom 2016. ¡Guardes! Sería increíble, ¿eh? Antes de Doom 2016 teníamos Doom 3, que es de la época que de Half-Life 2, más o menos. Sí. Era considerado un juego de alto calibre de PC en su tiempo, necesitabas un ordenador de centro. De hecho, recuerdo que cuando salió, no había ningún ordenador que lo tirase al máximo. Sí, era imposible. Era con el crisis de su tiempo. Y fue el último gran juego de IT que sacaron versión open source. Puedes literalmente descargar el código de Doom 3 y recompilarlo directamente en el Pi, que toma unos buenos 10-15 minutos. Y funciona. Para los que no me siguen casi como que recompilar, ¿de qué me estás hablando? Si tú tienes el código fuente de un programa, en teoría, y si sabes configurarlo bien, tú puedes transformar eso al lenguaje máquina del ordenador, de donde lo estás, en un proceso que se llama compilar. Eso te escupe, te lanza un ejecutable que ya está hecho para esa plataforma. Esto, estoy viendo una... ¿tú en qué resolución está? Está mejor de que cuando yo hice el video. Una cosa que noto es que, por ejemplo, va relativamente fluido durante la mayor parte, pero cuando de repente tiene que cargar cosas específicas, tú ves que se echan unos pegones, ¿ves? Si alguien se sentara a optimizar el código de este juego específicamente para el Pi, esto perfectamente pudiera correr, pero muchísimo mejor, porque esto está corriendo... Hay partes que van a 60. Hay partes que van a 60, exacto. Entonces, claro, ahora quizás ustedes pueden ver en pantalla y decir, ¿pero qué me estás hablando? Si esto que está corriendo Steam, ¿cómo lo has hecho? A ver, antes hemos hablado un poco de la emulación. La maravilla de un dispositivo como este tan popular es que tiene una comunidad open source muy activa, y la maravilla de una comunidad open source muy activa es que se inventan cosas que parecen imposibles. Esto viene de un proyecto que se llama Box86. Es un proyecto que está hecho para tratar de emular programas nativos de Linux para x86, que como comentamos antes, es la arquitectura que utiliza tu ordenador, tu portátil, Intel, AMD, pero emulada a ARM. Esto está en desarrollo muy activo y de forma... es muy inestable como software aún. Pero, ya en su estado, lo han logrado llevar a un punto de avance donde, como ven, uno puede hacer una instalación exitosa de Steam. Tienes que ponerlo en modo miniatura para que puedas correr algo. Esto, normalmente, para los programas del ecosistema de Linux open source, realmente no haría falta, ¿no? Porque podrías compilarlo. No sé, por ejemplo, un Inkscape o un Gimp, lo podrías compilar. O sea, supongo que existe una versión para... Sí, sí, hay gente que los ha compilado ya, pero no se repa ahí. Claro, pero este software comercial que lo hace Valve... Es una caja negra. Que nadie... claro, no te puedes bajar el código, no puedes hacer nada. O sea, depende de que Valve compile Steam para Linux, para ARM. El hecho de que ya juegos comerciales como Shovel Knight, como Paper Please, como muchos juegos 2D que están diseñados esperando una plataforma de Steam y corran en Raspberry Pi en velocidad casi completa, es honestamente bastante impresionante. Entonces, claro, juegos como estos que se parecen mucho a los de los 90, pero son mucho más intensos de procesador que los de su época, digamos, ¿no? Muchísimo. Fíjate que no crashea, no se lanza problemas de lag. Esto está emulando un ordenador Linux x86 de forma bastante exitosa. Yo hasta ahora no he logrado hacer que funcione, pero se están haciendo avances extremadamente rápidos en el tema de emular juegos 3D también. Juegos viejos tipo Elder Scrolls Oblivion o el Half-Life 1. Claro, no es una alternativa viable como ordenador gaming. O sea, es chulo como experimento. Es chulo como experimento, sí. Es muy divertido de probarlo, de ver qué se puede hacer, dónde se puede llevar, pero no es una recomendación de compra, ¿no? No, no. Si les gusta experimentar, si les gusta experimentar con cosas. No, es que me voy a comprar estos miniatures, voy a aprender cómo compilar los juegos y el Box 86 para estar estas cosas como herramienta de experimento fantástica. Porque si instalas Linux en tu propio ordenador, te puedes cargar algo, te necesitas un disco duro aparte, necesitas particionar el disco, es un desastre. Esto es algo que tú puedes experimentar todos los que quieras sin consecuencias, que es una de las cosas que más me gusta. Pero a mí no me sorprendería, y hago la acotación, si a la velocidad que va esto, si en un par de años empezamos a vender gente de internet que te vende cajas para jugar juegos retro de PC y cuando lo desarmas uno de estos dentro corriendo Box 86. La versión anterior de Raspberry Pi era un dual core. Luego saltaron un quad core. A la velocidad que está mejorando el ARM entry level, no me sorprendería mucho que la próxima versión de Raspberry Pi sea el doble de capacidad del que tiene este. Y ahí sí ya empezamos a ver... Ahí sí esa idea de ese ordenador retro Half-Life en una caja chiquitín que empieza a parecer como más viable, porque tienes un código que ha mejorado muchísimo y un procesador que ha mejorado, que por el mismo costo te está empujando muchísimo mejor. Me parece que las cosas para el gaming en Raspberry Pi en el futuro están viéndose muy interesantes. O sea que quién sabe, quizás en cuatro años podamos tener un ordenador gaming low cost con una Raspberry. A lo mejor, no sé, League of Legends... No me sorprendería que fuera posible. Counter Strike... No me sorprendería que fuera posible. Juegos así, sports, que podrían correr realmente en una Raspberry en un futuro si estos proyectos siguen adelante y... Y bueno, incluso si las marcas se apuntan, ¿no? Si les parece interesante y empiezan a aportar también un poco al proyecto. Bueno, en fin, Alex, muchas gracias por compartir con nosotros este mundo de las Raspberries y el futuro del gaming en las Raspberries. La verdad que es un tema muy interesante y nada, ya sabéis, si queréis ver una versión un poco más extendida de esto, tenéis en el canal de Alex, bueno, varios vídeos, ¿no? Sobre Raspberry. Y bueno... Si les interesa el código, aprender cómo compilar estas cosas en su propio Raspberry que se compraron, cómo compilar Doom 3, cómo hacer todo esto, todo esto lo tengo en las instrucciones más detalladas en el vídeo de Raspberry Pi 4 Gaming en mi canal. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejad una manito para arriba, suscríbanos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Y suscríbanse en Lospegamer. También.